Es hora de despertar. No te pierdas el retiro despertar de Jóvenes Frater. El 17, 18 y 19 de marzo en Finca La Loma, Chimaltenango. Costó 425 quetzales por persona. Después del 12 de marzo tiene un incremento de 50 quetzales. Inscríbete en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater librería.